Bienvenidos. En esta ocasión queremos presentarles el desarrollo de esta app que resume el contenido del curso de las guías de medicina interna para el 2022. De forma tal que con la adquisición del curso de las guías de medicina interna, ustedes van a tener a disposición una app que les resume el contenido de todo el curso. Para mayor información y para inscripción en el curso y la adquisición de la guía, en la descripción del video tienen los datos, tienen el link para inscribirse y también tienen acá a su disposición mi correo y mi teléfono celular. Entonces con esta nueva app que forma parte del curso, tendrás disponible al alcance del celular los resúmenes actualizados de las guías 2021 y 2022 por respecto a hipertensión, dilipidemia, diabetes, evento vascular cerebral, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, hígado graso y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Venga acá por ejemplo uno de los esquemas para la evaluación del paciente hipertensión. Los pasos a seguir, categorizar la presión arterial, medir el riesgo cardiovascular, definir la estrategia y definir la presión arterial objetivo. En el caso de los pacientes con dilipidemia, primero determinar riesgo cardiovascular, en segundo lugar la estrategia según el riesgo, en tercer lugar el objetivo en las cifras de LDL y colesterol, los tratamientos en base a intensidad de las estatinas y el tratamiento con respecto a triglicéridos. En el caso de la diabetes, primero medir el control glucémico, en segundo lugar definir las indicaciones de los medicamentos de acuerdo a las patologías subyacentes, en tercer lugar definir contraindicaciones y ajustar las dosis de los medicamentos de acuerdo a la función renal. Todo ello lo van a tener disponible en el estado. En el caso de evento vascular cerebral, definirse no es cardioembólico y definir la estrategia según un evento vascular cerebral isquémico o si es un ataque isquémico transitorio. Si es cardioembólico, entonces tratamiento con anticoagulantes, las indicaciones y el tipo de anticoagulante, y el manejo del paciente que haya tenido evento vascular cerebral y el manejo de su hipertensión, colesterol, triglicéridos y diabetes. En el caso de falla cardíaca, diagnóstico con la evaluación de los factores de riesgo, anormalidad electrocardiográfica, medir péctido natriunético y definir el tipo de falla cardíaca de acuerdo al ecocardiograma, con fracción de llegación disminuida, mínimamente disminuida o preservada. Y el manejo terapéutico, por supuesto, de acuerdo a si el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de llegación disminuida o falla cardíaca con fracción de llegación conservada. En el caso de la enfermedad renal crónica, determinar el riesgo cardiovascular de acuerdo a la filtración glomerular y la proteinuria, definir entonces, en segundo lugar, la estrategia en cuanto en el paciente con daño renal, en cuanto al control glucémico, en cuanto a presión arterial, en cuanto al control lipídico, el uso de los inhibidores SGLT2, el bloqueo del sistema renal y genetensina, y en los pacientes que se ha indicado el manejo de la fibrilación auricular, cuando tengan daño renal y ajuste de los medicamentos, por supuesto, de acuerdo a la función renal. Por supuesto, todo esto lo van a tener a mano en la app. En cuanto a hígado graso, entonces determinar él, los marcadores de riesgo de fibrosis, y determinar si tiene riesgo bajo, entonces definir los cambios en estilo de vida. Si tiene riesgo alto, entonces considerar la biopsia hepática y el inicio de la terapia, en cuanto a manejo de comorbilidades, diabetes, hipertensión y tilipidemia, y el tratamiento específico, sobre todo en el paciente obeso, en la inicio de la terapia en el paciente obeso, y la terapia óptica específica para hígado graso. Y para finalizar, en cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diagnóstico del problema, estratificación del riesgo, definición del tratamiento inicial o el seguimiento, y considerar los rasgos tratables. Volvemos a invitarlos nuevamente entonces a suscribirse a este curso. La información para suscripción está en la descripción del video, y para más información pueden llamarme al teléfono que está descrito en la pantalla. Muchísimas gracias por su atención.